Música Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. En este caso, de la ganadería que vienen de la mano de estos anuncios. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en cien años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo. Pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Recuperar presente en esta jornada de soja, con nuevos productos, novedades importantes. Contanos de qué se trata. Bueno, este año largamos el micro soja, que es un micro anulado. Es una mezcla química micro anulado. Si te recuerdas, en el 2016, nosotros largamos el micro canfos 1041, que es para maíz, es un arrancador. En este caso es un micro anulado para soja, que tiene 25% de pentóxido de fósforo, tiene azufre, calcio y magnesio. Y ácido fúlico y húmico. Este es un fertilizante, no un arrancador. Este te alcanza para todo el ciclo. La novedad de esto es que, como vos sabes, en Córdoba tenemos acidez y alcalinidad. Ya no tenemos los suelos originarios de antes. Hoy, con un pH promedio en la provincia de Córdoba, de 5,8, a la fertilización tradicional, la planta está tomando el 50% de ese fósforo con un 5,8 de pH. Esto, al tener fósforo que la ha atado, y al ser micro anulado, te estoy hablando que el tamaño de la partícula del micro gránulo es nanopartícula. O sea, es una alta disponibilidad, una alta solubilidad. Y a su vez, tiene tratamientos como el que la ha atado de fósforo, que independientemente del pH, te permite que la planta lo tome. O sea, no se bloquea. Es decir, ¿hay garantías de que este producto pueda llegar a ser realmente efectivo como arrancado? Sí, no solamente hay garantías que están, digamos, en Argentina los micro anulados están hace 4 años. Se empezó a traer de España y de Francia. Se siguen trayendo también en la actualidad. En Argentina somos dos fábricas. Nosotros somos la primera fábrica que salimos al mercado con tecnología micro anulada. Y hoy la estamos exportando al exterior, tanto a Paraguay como a Uruguay, y donde la tasa de crecimiento de uso es mucho más elevada que la tasa de los commodities. O sea, los commodities del año pasado incrementaron un 7% el volumen de venta. Significa que el mercado se fertilizó un 7% más. En los micro anulados la tasa de crecimiento nuestro fue el 562%. Y este año, aparte de las ventas nuestras y de las exportaciones, le estamos fabricando a otros distribuidores, digamos, con la marca de ellos, y la tasa de evolución va a ser muy superior a la del año pasado. Todo esto, por supuesto, encontrando un mercado por un producto totalmente nuevo que en el terreno está demostrando su éxito, digamos. Sí, exactamente. El micro anulado soja, que es el que hoy largamos, el costo de la dosis por hectárea es muy parecido al supersimple. O sea, en las décadas anteriores se le ponía muy poco nada o le ponían yeso solo, ¿está? Después empezaron a ponerle supersimple, con dosis mínimas. Esta es una dosis mínima al mismo costo que el supersimple, pero mucho más fosforo disponible. Después el ingeniero les va a comentar sobre los rindes que tuvimos en los últimos dos años de ensayo de este producto. Nosotros mínimo lo ensayamos dos años antes de salir al mercado. Más allá de los otros productos que vienen comercializando y produciendo. Sí, bueno, recuperar, fábrica. Empezamos haciendo correctores de suelo, tanto para suelos alcalinos y ácidos. Seguimos con órganos minerales, también fabricamos órganos minerales. En el 2004 empezamos a fabricar mezclas químicas, o sea, multielementos en un solo grano con varios elementos incorporados. Y a partir del 2016 salimos al mercado con el microanulado 1041. Y hoy estamos lanzando el microanulado soja, que es un 0,25,8,7,10. Lo que representa, por supuesto, la evolución de la compañía en función de brindar un servicio cada vez más específico para cada cuestión del agrícola. Y eficiente. Básicamente, al no poder aumentar la superficie sembrada en Argentina, a pesar de que hay muchos campos todavía que pos inundación no han sido recuperados, estoy hablando de millones de hectáreas, hoy el productor lo que está buscando es mayor eficiencia sobre la hectárea en producción. Estos productos son altamente eficientes. ¿Cómo puede el productor que esté interesado en esto para ya sea corregir suelos o para, en todo caso, potenciar las hojas que va a sembrar? ¿De qué manera puede comunicarse con Recupera? Bueno, la forma nuestra es, o a través de la página, el teléfono es 0351, la oficina está en Córdoba, al 481-62, 12, perdón, o el Facebook de la empresa. Y si no, a través de la red de distribuidores nuestra. Por ejemplo, nosotros abastecemos de correctores de suelo a todas las ACA y todas las AFAS. Y en la provincia de Córdoba tenemos muchos distribuidores. Hoy con los medios nos encuentran fácilmente. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Monsanto. Monsanto. Monsanto.